Está Gloria, está Gloria. Gloria, perdón que te tuve que cortar, pero estaba hablando en un acto más, volviendo a esta mujer, Pansarayli, ¿cómo se llama? Pansardi. Claudia, a mí me gustaría, seguramente está enterada que estás hablando con nosotros en este momento, que explique, que salga al aire, que habla con los periodistas, porque ella hace lo que dice. No, yo no quiero que explique nada, no tiene que explicar absolutamente nada. Mostró la hilacha, como diríamos acá en el campo. Esta mujer mostró la hilacha. Vosotros, como se llama, que es una lamebota de este tipo, que es el padre de la mafia. O sea, todos sabemos que es el padre de la mafia. Ahora lo que pasa es, ¿se van a animar a sacarlo? Eso yo le pregunto al pueblo de los niños. ¿Se van a animar a terminar con esto, con esta mafia, o van a seguir lamiendo botas? Yo creo que la muerte de tu hija... ¿O van a seguir ahí, cómo se llama, rogando por una miseria que le dan, que abusan de ustedes, que se llevan a sus hijas, que hay 19 desaparecidas, ¿y cuántos desaparecidos? Y si no hay, todos ahí estuvieron tirados en el tragadero. En el tragadero. Es como un... Bueno, vos lo dijiste, Jorge, por lo general, es el río el lugar ideal, ¿no? Sí, bueno, yo a Gloria sostuve siempre que a Cecilia... A Cecilia me cuesta creer que la descuartizaron, que todo esto que se dice y que haya tan pocas pruebas. Para mí, el cuerpo fue trasladado a otro lugar. Y digo siempre que en el río Paraná hay muchos suicidios llamativos. No sé qué pensás vos de mi teoría. Yo estoy segura, estoy segura. O sea, yo pensé que el tema de los desaparecidos terminó hace 40 años. Yo tenía esa ilusión, por lo menos. Pero parece que no. Parece que... ¿Qué van a volver? Los vuelos de la noche otra vez. O sea, ¿cuál es la diferencia? Gloria, o sea, ¿vos estás segura? ¿Para vos estás segura que el cuerpo lo pudieron haber tirado al río Paraná? Estoy segura de cómo se llama, de que le hicieron desaparecer. Eso sí, estoy segura. ¿Dónde lo tiraron? No sé. Porque han sembrado tantas supuestas lugares y se siguen contradiciendo para entorpecer la causa. Gloria, con toda la información que te han brindado, que te han entregado, tantos fiscales como abogados que han trabajado con vos. ¿Sabés quién fue? ¿Sabés quién mató a Cecilia? ¿Lo tenés claro? Buena pregunta. No, no, no lo tengo claro. Pero sí tengo mi sospecha de quién podría ser. ¿Es la misma sospecha que mantenés siempre? A ver. No, o sea, yo como si me mantengo... O sea, hay un criminal, el padre de la mafia. Y aparte, el padre superior, por supuesto. El padre de la mafia... ¿Te referís al merenciano? Era un asesino. Ah, en merenciano. Era un asesino, sí. Porque el hijo decía eso, que cuando a él le molestaba a alguien, directamente lo tiraban a chanchería. Pues es tremendo, esto es tremendo. Hay un cerebro. Esto es verdad. Ojo que... Esto es algo que... Lo que está diciendo, Gloria, también... Sí, pero esto es algo que el Pirito Sena solía repetir, jactándose que el papá hacía desaparecer gente. Y por eso yo dije que burlando, cuando llega a la provincia, mucha gente se le acercaba contándole historias de que en el barrio... Y acuérdense que todos quieren sacarlo a él del lugar. Él no estuvo en la casa, él no participó de nada. Él es el único inocente. Él no vio nada, no vio... Todos viven de un bulto, todos viven cosas, todos le quieren dar la culpa al otro para hacerlo pasar por loquito. Pero el único que no vio nada... Y acuérdense que en las películas, el único que nunca hace nada es el culpable. Bueno, algunos... Incluso, en esta reunión que hoy contaba muy bien Federico y Rochi, o sea, Marcela se niega a entregar al hijo. Estas cosas cuando trascienden es porque algo de verdad hay, Gloria. Créeme, porque uno, por la experiencia de tanto tiempo... Pero, digamos, el bien mayor... Esto es como lo decía el general Perón. Primero el movimiento, después la patria, después los hombres. No entregar al merenciano, como lo denomina Gloria. Como el padre del terror. Lo acaba de decir Gloria Tey, que yo lo digo todos los días. Gloria, yo lo digo todos los días de otra forma. Y el juez es superior de la mafia, digamos. Claro, yo lo digo todos los días de otra forma. A la política lo conviene, conviene que el merenciano esté afuera. Entonces, vos lo dijiste muy claro. No se sabe qué hizo, no se sabe si estaba en el lugar del hecho. Ahora, yo... ¿Yo sabe lo que considero? Para mí todos participaron de alguna manera. No, no, para mí. Lamentablemente... No hay ninguna duda. Una fue el cerebro, el otro lo hizo, el otro la envolvió en la frasada, la otra la limpió, la otra, ¿cómo se llama? Es que se hizo del cuerpo, la otra plantó pruebas falsas. Todos hicieron algo. El otro quemó. Gracias, Marce. Yo creo que la mitad del barrio participó de alguna manera. Todos hicieron algo, pero te voy a decir algo que te quiero preguntar porque... Estamos en la... Porque tienen la cabecita quemada. Esta gente tiene la cabecita. Lo adoptaron de una forma, que le hagan muerte para ellos. No tienen respeto por la vida. Quemada la tiene otra gente, pobrecita. Esta gente tiene la cabeza... Son mentes siniestras. Perdón, Fede, una cosa. Le quiero preguntar a Gloria y ya te dejo. Gloria, te lo tengo que preguntar porque yo te veo con mucha fuerza, se te escucha entera, pero me gustaría preguntarte un poco cómo estás vos cuando cerrás la puerta de tu casa, cuando bajas un poco la adrenalina de atender a los medios, de pedir justicia por tu hija, de ir a terminar por todo y me parece válido, obviamente, qué más te puede movilizar que te hayan arrebatado un hijo o una hija como te la arrebataron. O sea, yo no tendría la interesa que tenías vos. Yo abro una cala de fricofia y empiezo a matar a los culpables. Yo, yo. No, yo respeto... Por eso. Cuando siento que me sale el odio, porque es normal... Sí, claro que es normal. Claro que es normal. Vuelvo a ver a mi monita con toda su filosofía de vida, vuelvo a ver sus videos, vuelvo a ver su filosofía... Claro, lo está controlando. Y vuelvo a endeberme de eso, de lo que ella quería. Ella quería paz en el mundo. Cuando ella era creepy, ya llegué a salvar las maquinas, ¿entendés? Como Roche. Entonces, vuelvo a endeberme de eso. Ahora te pregunto, ¿pero vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Cuando, cuando, cuando llega la noche, cuando, cuando baja un poco la bronca y, y también... Duele. 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 Me arrancaron el corazón y duele. Y llorar... O sea, todo el mundo dice, ¿por qué no lloras más? Y qué sé yo. ¿Sabes por qué no lloro más? Porque ya me sequé por dentro. O sea, yo siento que me arrancaron el corazón y me sequé por dentro. Y no crean mucho en las lágrimas, señores, porque acuérdense que Senan lloraba cuando decía que estaba preocupada por Cecilia. Las lágrimas del padre de 24 años que, como se anda, que ni se acordó de la hija y que ahora solamente le interesaba la plata. Así que yo no lloro, porque no quiero llorar, porque no quiero que esos tipos de puta me vean llorar. Hablas del papá de Cecilia. Exactamente. Yo no quise... La lágrima del cocodrilo. Una cosa es la lágrima para la cámara y otra cosa, yo lloro cuando nadie me ve. Yo lloro cuando estoy conectada conmigo. Pero escuchame una cosa, Gloria, lo que falta es que alguien te juzgue porque si lloras o no lloras. Yo la verdad jamás... Porque no necesito demostrar mi dolor. Mi dolor está. Pero yo te escucho hablar y sé que, o sea, en esta postura para mí realmente súper valorable de no ser combativa como esto que se creían los Che Guevara y son una manga de delincuentes. Vos estás combatiendo desde el amor, que también es una manera de combatir. En algún momento lo gasté a Gandhi. Sí, exactamente, a lo Gandhi, a lo Gandhi. Porque podés hacer muchas más diferencias. Espero no terminar como Gandhi, que me acarnillen, pero... Totalmente. Este, como se llama, a lo Gandhi. Era otra civilización igual. Tampoco siendo un pedófilo como Gandhi, dice, pero... Claro, bueno, usted te va a decir, Gandhi tenía un problema grave que era pedófilo. Pero hay que entender también el contexto de ese momento. Yo no sé si la gente lo juzgaba por eso o no. Viéndolo desde hoy, es un crimen gravísimo. Ahora... Exactamente. Estamos hablando de la India en 1900, ¿no? A principios del siglo. Exactamente, exactamente. Pero es una postura de ser pacífico, de la no agresión, de la no violencia. Porque el ojo por ojo deja al mundo ciego. Es decir, yo agarro y con toda esta gente, imagínate, eran como 80.000 personas el otro día. Le digo, rompan todo, rompan la casa de gobierno. No, no, no. Porque era todo destruido. No, está bien lo que sí. Era todo destruido y lo pagamos todos nosotros. Entonces, cuando empezaron a amacar la reza, yo les pedí, por favor, por Cecilia, retírense. Estuviste muy bien. Retírense. Pero me quedé con ganas de preguntarte algo el otro día y ahora que ya vos lo nombraste, te lo voy a preguntar con todo el respeto del mundo, Gloria. A mí me hizo mucho ruido. En algún momento trascendieron unos audios. Yo creo... ¿Sabés quién es Patricia Acuña, no? La hermana de Marcela. Sí, la tía. Para mí es una delincuente. No puede estar detenida por... Sí, para mí es una delincuente. Pero lo que pasa es que encubrió al sobrino, pero la cubre el hecho de que es pariente directo. Sí, está bien, pero sí. Pero en ese tiempo que él ya lo encubrió al sobrino, el sobrino, ¿no? Se deshizo de prueba. Es tan importante las horas que pasan después de un crimen, ¿entendés? Y sin embargo, como se llama, él estuvo en la casa de la tía, con quién más se vio, por ejemplo. Sí, Gloria, esto sin faltarte el respeto, también trascendió a una conversación entre Patricia y el que sería el progenitor de Cecilia. Horrible. Porque padre es otra cosa, ¿no? No, no. O sea, y de eso me enteré. De eso me enteré. Yo soy tan, tan inocente que creí que tuvo, o sea, que lo impactó como a la sociedad, como terminó su hija, molida y comida por los sanchos. Y dije, bueno, porque él me vino y me dijo, me perdí la infancia, me llorando, me dijo, me perdí la infancia, me perdí ese costo, estoy arrepentido, qué sé yo, siento culpa y todo. Y yo, bueno, yo le creí. Entonces me dijo, ¿y cómo eran las nenas? Después de preguntarme cómo eran las nenas. Entonces yo le contaba, las nenas eran así, qué sé yo, qué sé yo. Ah, es el padre de tus dos hijas. Claro. Y entonces después me enteró cómo se llama, que era para venderle un medio. No. Hasta eso, porque ni las conocen. Ay, qué hijo de puta. Es un ser nefasto. A mí me sorprendió, yo igual, con mucho respeto, Gloria, imagínate que sin que vos me cuentes esto, tampoco iba a hablar mal del padre de Cecilia. Ahora vos habilitando esto, indudablemente el tipo, a mí me sorprendía que Patricia le decía, negrito, estábamos hablando de una chica desaparecida. Porque son compañeros de colegio, que habían estudiado, ellos son compañeros de colegio. Pero si yo sospecho que tu familia tiene algo que ver con la desaparición de mi hijo, qué negrito ni negrito, te mando a la miércoles. Ahora, arranca la conversación con Ue, cómo anda todo. Cómo anda todo, claro, muy loco, viste, el diálogo. ¿Y quién estuvo detenido por lavados de activos? Y encima, cómo se llama, me dice mi red de escionaje del FBI de mujeres que tengo, que me están defendiendo, porque ellas me defienden. Este, cómo se llama, ellas me dicen, mira, porque saben, o sea, se dieron cuenta que yo no miento cuando digo que estoy... Pero lavado de activos en relación a quién? Porque uno le lava plata a alguien. Uno dice como... A cena, creo. Yo, sí, a un testaferro de los cenas, de la cuña, mejor dicho. O sea, el progenitor de Cecilia era parte del clan. Obviamente, no participa del crimen de Cecilia. Pero la parte de lavado de activos, que entiendo que está apenado por la ley. Exactamente, hay una causa y todo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, y entonces, cómo se llama, hay cosas que yo no me doy cuenta, porque realmente la gente se da cuenta que yo vivo en un termo, que no conozco nada. Entonces, las chicas me van informando. Por ejemplo, el tema de Marquito Corbarán, que hizo el mural acá, que es hermoso. Pero yo no sabía, por ejemplo, que él tenía una causa por violencia de género. O sea, entonces me sacan fotos, yo lo adoro, porque lo adoro, porque adoré ese mural. Pero yo no sabía que él había hecho violencia de género. Hay cosas que yo no sé. Y después me salen a pegar, ¿viste? Y me dicen, ah, pero se dice con un violento. Gloria, te va a empezar a pasar algo. Yo te lo digo por experiencia. Si querés tomarlo, no te hagas el problema. ¿Te acuerdas del crimen de Fernando Báez Sosa? Sí. Bueno, a Fernando, con el correr del tiempo, lo empezaron a criminalizar. Empezaron a decir que le había pegado, que esto, que lo otro. Va a empezar a suceder, porque cuando se mete la política en el medio, que te van a buscar a vos cosas, que van a empezar a hablar mal de Cecilia. Bueno, esta Pansardi tiró la primera piedra a ver qué pasaba. Pueden buscar lo que se le dé la gana, no van a encontrar absolutamente nada más que una dama de casa que ni salía a la vereda. Pero por eso, pero yo te digo por... En 20 años ni salía a la vereda. Bueno, mirá... Es una mujer que vivía encerrada. Vos sabés que estoy indignada con la diputada, con la burra esta. Porque la verdad, de alguna manera, quiere incriminar a Cecilia. ¿Por qué no inventa, ya que está en la Cámara de Diputados, con lo burra que es, inventa de una manera una lista... ¿Cómo no se da cuenta que al decir eso lo están suciando a Capitanía mismo? No pidió costudicia. No pidió más la familia. No pidió justicia. ¿Qué hizo Capitanía entonces? Gloria, te pido si me podés abordar dos minutos, que tengo unos consejitos y seguimos charlando, si tenés tiempo... Llegaron la gente, yo tengo una entrevista pactada. Está bien. ¿Quién está?